Una vez me llamó el padre Bernahola, que era, no sé si lo conocéis, era el rector o algo así de esto. Y estaban así unos sillones de piel, unas tumbas ya muy bien sentados, unos tresillos, de un sombrero de niño. Y le preguntó don José María, quisiera llevarle un hombre de aquí, un técnico que sale de esta escuela, de la escuela de Eusto. Porque claro, de la escuela de Eusto salían muchos hombres que luego estuvieron en el gobierno, que fueron ministros de trabajo y estudiaban ahí, en la escuela de Eusto. Le preguntó a este, a Bernahola, al padre de Bernahola, jesuita, a ver, para venir a la caja a hablar, ¿cuánto tendría que cobrar? Y le dijo que mínimamente tendría que cobrar unos 20.000 pedazos al mes. Como yo era el que más ganaba, ganaba 8.000, le dijo, o sea, ya ves lo que va a cobrar, no puedes ser, tienes que ser tú. Y me dijo, ¿y tú qué sé yo? Yo no sabía ni dónde estaba el negativo, ni el pasivo, ni nada, y me hizo a mí. ¡Gracias!